¿Qué es la sesión especial? En esta instancia que pasamos a acuerdo intermedio, quede plasmado un día separado de la sesión ordinaria porque el funcionamiento del Consejo tiene que continuar a raíz de este conflicto más bien político. Así que mañana vamos a tener la sesión a las 9 de la mañana, así que la comunidad si se quiere acercar, son públicas, queremos aclarar eso. También la página y las redes que está manejando el Consejo trata de demostrar un poco también eso, porque el que no pueda venir que pueda enterarse de qué es lo que sucede en la sesión, qué es lo que se discute en sesión, qué es lo que se paga, qué es lo que se trata, que esa es la política que nosotros queremos implementar, que se sepa lo que sucede en el Consejo, que deje de ser esa caja oscura, negra, que no se sabía nada de lo que pasaba. Y bueno, esto obviamente que toca intereses a los que también estamos expuestos nosotros de que nos planteen cuestionamiento. Abrirse a la comunidad tiene que ver con eso también, tiene que ser bancarse también los planteos de la comunidad que con justa razón vienen reclamando hace muchísimos años. Pero nos abrimos a ese planteo y nos abrimos a que vengan, que asistan y bueno, mañana espero que los consejeros, estos 5 consejeros asistan y que podamos tener el cuero necesario para poder discutir cuestiones muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo y garantizar el comienzo de clase. Bueno, la discusión estaba centrada en que estás imputada en dos causas, que están elevadas a juicios, pero hay una garantía constitucional que es que nadie, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, que tiene que ver con la presunción de inocencia, que tiene que ver con la Constitución Nacional y Provincial. A la vez también hay una contradicción claramente en la ley provincial porque pone como condiciones para ser candidato, por ejemplo, que hayan inhabilitados para ser candidato los que tengan condena firme, pero después está ese planteo del artículo 172, que es lo que nosotros cuestionamos por inconstitucional y bueno, cualquier ley o norma tiene la ley magna, que es la Constitución, que es lo que aprendimos todos en las escuelas. Así que bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando y como de parte de ellos, y nosotros también hemos elevado esta cuestión al jerárquico suicidio, como planteó la Presidencia en esa lectura que hizo de ese escrito que ella presentó, bueno, vamos a estar a la espera de lo que se decida y también, bueno, plantear claramente que el Consejo Escolar tiene que continuar en sus funciones, los consejeros tienen que hacer posesión de su cargo presentándose en el Consejo, haciendo uso de las oficinas que están designadas para ellos y empezar a trabajar, que es lo que todos esperamos. Hay una consulta, lo explicabas a instancias superiores, digo, todavía no hay definiciones al respecto. No, todavía no hay definiciones, lo que sí hay es el pedido de documentación de todos los procedimientos administrativos que nosotros fuimos realizando, que tienen que ver con las citaciones que hicimos, con los pedidos de, por ejemplo, para darte un ejemplo que también lo leyó la Presidencia, hay una nota que ellos presentan por mesa de entrada, que si bien fuera de término, digamos, para plantear cuestionamientos a la sesión preparatoria, no tenían la firma, eran una fotocopia con firma fotocopiada, entonces se les solicitó por telegrama que se acerquen a, digamos, a volcar las firmas personalmente, cuestión que no, tampoco fue resuelta, así que por eso también se elevó para que pueda darnos las pautas de cómo continuar con esto, digamos, en dirección provincial de consejos escolares. Así que está en ese proceso que nos están solicitando toda la documentación y es lo que se está haciendo desde Presidencia. Sin restarle relevancia a las cuestiones legales administrativas que tienen que ver con el funcionamiento del consejo escolar, la comunidad exige que haya respuestas hacia las escuelas. Y es lo que corresponde, y es lo que nosotros estamos, digamos, planteando. La primera sesión preparatoria, desde este bloque que presenta este impedimento a querer trabajar por la cuestión procesal, o sea, como excusa, yo lo entiendo que es una excusa de haber puesto, lo primero también que habían planteado era no darle continuidad al Comité de Crisis y de Seguimiento. Y me parece que es un gran error porque no estamos todavía con la resolución completa de ese conflicto que se originó con la explosión de la Escuela 49. Estamos en ese proceso de reconstrucción y de sanación y de reconstruir este vínculo que tiene que haber entre el consejo escolar y las escuelas y el normal funcionamiento. No va a ser una cosa de un día para el otro, pero eso necesita el acompañamiento de la comunidad. Entendemos nosotros que es un rol fundamental y por eso siempre vamos a estar publicando qué días se hacen las sesiones, explicando nuevamente que son públicas y que también a través de las redes se puedan ir informando de qué es lo que se discute, qué es lo que se paga por cada proveedor, transparentar situaciones que me parece que eso es el camino más adecuado para que ellos también tengan herramientas para informarse y poder plantear todos los cuestionamientos que tengan, porque es la idea que el Consejo Escuelo está abierto a la comunidad. ¡Gracias!